Antes que nada quiero agradecer a Gatenaria, a Amber Puff y a Ferra Cafe por haber hecho que nosotros estemos presidios aquí en este momento. Somos el club del fin del mundo. Esta belleza que ven acá es la SVP. Y a Faulura pueden encontrarlo en redes sociales, Facebook, Instagram y lo pueden encontrar disponible para escucharlo en cualquiera de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer. Y bueno, con esta canción nos pedimos muchas gracias a Rob Cafe por estar aquí con nosotros, son un público excelente. Esta canción es nuestro single que está como Pepe Grillo en YouTube. Y se llama 1-2-3 Tus ojos me lamento, mas me tirai a cara a centro Perdona dos o no ni me perde Ahora mire para no morrer Es que nhancifícate su cabrito Negrecio mis sueños cantos con tus besos y abrazos a ella le seguí mi amor me abrazó el corazón y lo devolví en pedacitos de la significación y a mí me da tu nivel y no puedes olvidarte el corazón y el del intenso me levantó y no puedo el sentimiento es el que me dejó tú ya no me quieres más ya no me quieres igual que antes tú ya no me quieres más ya no me quieres igual que antes tú ya no me quieres más y no puedes olvidarte el corazón y el del intenso me levantó y tocó el amor y te siguen tú ya no me quieres más ya no me quieres igual que antes y no me quieres más ya no me quieres igual que antes y te siguen y te siguen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí con nosotros! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.